El gobierno más analfabeto y más inútil políticamente de la historia quiere alfabetizar a los periodistas. La expresión no es mía, es de don Félix Bolaños, a quien Dios guarde muchos años, que jurídicamente no sé qué valor tendrá, creo que es abogado de profesión, pero políticamente creo que es uno de los ministros más... ¿Qué les diría yo de Félix Bolaños? Bueno, reúne las condiciones necesarias para ser ministro, es obediente, es servil en el buen sentido la palabra, sirve a su señor, sirve a su señor, como aquel que un día la daga, es metáfora. Es historia, Félix, no te estoy llamando nada raro, lo puedes consultar. 1363, Castillo de Montiel, asesinato de Pedro I el Clurel a manos de su hermanastro Enrique de Trastámara, que inaugura la corona de Trastámara en Castilla y que después durante años fue apodado Enrique el de las Mercedes, porque precisamente el asesinato de su hermano le granjeó una tremenda enemistad de los nobles castellanos a los que tuvo que colmar de regalías durante el resto de sus días para que le dejaran en paz y para que le dejaran ser rey. Bertrand Duguesclen, que era un mercenario francés, un caballero de la época, que fue el autor material del asesinato del rey, Pedro I el Clurel, cuando le un día la daga decía, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Bueno, pues, Félix Bolaños es muy siervo de su señor, de Pedro Sánchez, es muy eficaz. Parece ser que ha sido recipendiario de encargos delicados en cuanto a negociaciones, pues yo qué sé, desde el Valle de los Caídos hasta, creo que ha viajado también por el exterior haciendo cosas. Félix Bolaños digo, pues no le tengo yo por el ministro, voy a ser suave, más, más, con una mayor profundidad intelectual. Y es a quien ha correspondido el difícil papel de hacer de Rottweiler, de hacer de malo, y decir, ya inició este camino Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del gobierno, cuando nos amenazó con devolvernos al motorista de Radio Nacional de España, que ella no sabe lo que es, pero se lo vamos a explicar. O sea, durante muchísimos años, décadas, los informativos o los periodistas de Radio Nacional de España y los locutores de Punto se llamaban, que lo sabía, no podían redactar ellos las noticias, les venían redactadas del pardo. Venía un motorista, venía con el boletín, el parte, se llamaba el parte en referencia a los míticos partes de guerra, ¿no? Y el locutor de Radio Nacional de España las leía. Hay voces míticas, cójanse en YouTube, está todo, cójanse. Hay voces míticas, voces extraordinarias cuando se cuidaban las voces, ¿no? En la radio en España, ahora oyen ustedes cada cosa, por ahí queda pena. Y no es que nada, en fin, es como para jugar al baloncesto, oye, si mides 1,59, pues puedes jugar al baloncesto, pero igual no es lo tuyo, ¿no? Pues esto es como todo, ¿no? Bueno, pues Isabel Rodríguez amenazó o sugirió en la mesa del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que igual había que dedicar unos minutos en todos los boletines, todos los programas informativos, los espacios, radiados, televisados, a dar noticias, noticias del gobierno. Ni en los peores tiempos del felipismo se habían atrevido esto. Ahora vuelve a atacar Félix Bolaños y dice que hay que alfabetizarnos. El tipo engola la voz y pare la primera chorrada que se le ocurre, que a él le parecerá un concepto muy depurado, improvisado, por supuesto, la es lo que se denomina, dice el tipo, alfabetización mediática. Alfabetización mediática. Mire usted, don Félix, de política, usted es lo justo, lo justo, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico ya, no voy a entrar a valorarles porque les valoro todos los días, trabajan ustedes para el mal, pero desde el punto de vista intelectual, pues usted sabrá de lo suyo, pero ya me gustaría a mí verle, tenerle una hora delante en un debate, vamos, conmigo, que no soy nadie, con Alfonso Rojo, con Eduardo Inda, con Carlos Cuesta, con Joaquín Manso, con Carlos Alsina, hablar de cuestiones relativas al periodismo, a la línea editorial de los medios, al oficio de comunicar, de transmitir, al concepto de información, que entendemos por información, al ejercicio del cuarto poder, es que esto es el cuarto poder, sabe usted, no le suena, le va a sonar, si el segundo y el tercero se lo quieren fumigar, le va a sonar a usted el cuarto. Para hablar usted de lo que no sabe, tendría, por ejemplo, que saber quién fue McLuhan, tendría que haberse leído el informe McBride, búsquelo en Google, búsquelo. Tendría que haber leído a Oriana Falacci, bueno, a Oriana Falacci va a leer a Oriana Falacci, ni usted ni nadie de su gabinete. Primero, porque no saben quién es, pensarán a lo mejor que es una, no sé, una jugadora de la selección de cualquier país de fútbol femenino, y porque era judía, claro. Tiene un libro maravilloso que se llama Entrevista con la historia, donde, bueno, pues, entrevista, pues eso, a todos los grandes líderes de una época ya periclitada, ¿no? Tendría que leer a tanto y tanto y tanto tratadista. Tendría que entender que la función del periodismo y la función de informar precisamente es desvelar lo que el poder no quiere que se sepa, ejercer de contrapoder, porque todo lo que no sea eso, Bolaños, no es periodismo, es propaganda. Hostia, qué susto te he dado, ¿eh? Te estoy rompiendo los esquemas. Esto es así. Pero vamos, esto no te lo dice un periodista fachilla. Esto te lo dice cualquiera que no sea un manguán y un ventecato y sepa mínimamente cómo funciona esto. Lo que el poder no quiere que se sepa. Lo demás es propaganda. Vosotros estáis acostumbrados a tener agentes del sistema, que es lo que tenéis por ahí en todas las tertulias, en todos los periódicos, en todos los grandes medios generalistas, a ver cuándo publicáis la maldita lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos y ya verás qué susto nos llevamos cuando veamos que hay tres grandes cadenas de televisión ahí, presuntamente dicen, ¿no? Que además se están utilizando esa pasta para gastos corrientes, cosa prohibida por Bruselas. Bien, me estoy yendo a otro sitio, no sé por qué, pero al final todo tiene que ver con lo mismo. Si no hubiera existido periodismo, pues yo qué sé, pues no hubiera... Fíjate, me iba a ir a Nixon, que es el clásico, al escándalo Watergate. Bueno, habrás visto algo de cine, habrás visto todos los hombres del presidente, ¿no? De Bernstein y Woodward, ¿no? Maravilloso Dustin Hoffman y Robert Redford, inolvidables. ¿Cómo olvidar a Ben Bradley? ¿Sabes quién era Ben Bradley, Bolaños? Era el director del Washington Post. ¿Sabes quién era Katherine Graham, Bolaños? Ni puta idea, ¿verdad? Era la editora, era la editora del Washington Post, la que ponía la pasta y la que apoyó siempre a los periodistas. Joder, fíjate si se lo curraron los tíos. Bueno, tenían una garganta profunda que tardamos décadas en enterarnos de que era el número dos del FBI. Fíjate si se lo curraron los tíos y hicieron dimitir a Nixon. Fíjate, si tuvo que dimitir hasta Nixon, que no nos empeñemos los cuatro desgraciados que quedamos, aunque nos disparéis metafóricamente, en que Sánchez acabe terminando sus días políticos, que a lo mejor hasta lo conseguimos. Pero, por no ir al tópico de Nixon, has oído hablar de un tal Emilio, te lo castellanizo, Emilio Zola, Yacchus, francés si sabes, creo. Los idiomas sí, porque luego sois gente que, como provenís de buenas familias, algo sí habéis estudiado, Yacchus. El afer Dreyfi, el caso Dreyfi, que dividió a la sociedad francesa casi como ahora. Lo de ahora es una broma, hombre. Aquello de los que estaban a favor y en contra de aquel veterano capitán que fue condenado y más de una década, década y media después, por colaboracionista, por traidor. ¿Y sabes por qué, Félix? Era judío. En parte, sus desgracias venían de 1898. No te lo voy a poner más fácil, macho. Cúrratelo, vete a Google y lee algo. Si no hubiera existido prensa independiente, el pobre Dreyfi se hubiera muerto en la isla aquella de asco y de injusticia. Nixon, pues a lo mejor hubiera sido presidente durante cuatro o durante, yo qué sé, los años, bueno, más de dos legislaturas no pueden estar, durante los años que le hubiera dado la gana. Nunca hubiéramos sabido, por ejemplo, quién financió, quién encargó y quién delineó y quién fue el autor intelectual de los GAL, una banda criminal durante los primeros años del felipismo que asesinó a 27 personas. Algún despistado me dirá, bueno, pero eran etarras. ¿Qué coño? Más de la mitad no lo eran porque eran cazurros inútiles hasta para eso. Lo hicieron tan mal, tan mal lo hicieron o secuestraron a un pobre hombre a Segundo Mareí que no tenía nada que ver con ETA. Aquellas deliciosas conversaciones, ¿no? Como son personas que exceden el objeto de este editorial, no me voy a cebar. No sé si era el que estaba Luis Roldán que era director general de la Guardia Civil o Julián San Cristóbal que era director general de la Seguridad del Estado. Director, tenemos aquí a un tío en pijama de rayas que dice que se llama Segundo Mareí. Fíjate si hacéis las cosas bien, macho. Esto ya no es de ahora, esto ya os persigue, es la historia del Partido Socialista en democracia, bueno, y durante la República también. Nunca nos hubiéramos enterado si no hubiera periodismo independiente de qué coño fue aquello de los Gal. Nunca hubieran salido a la luz los papeles de Bárcenas, nunca hubiera salido el caso de los Eres, cientos de tíos que han ido para adelante o que han estado inculpaos o imputaos, ahora investigados en el nuevo argot jurídico, por haberse llevado la pasta, algunos metiéndosela por la nariz y sacando todo el veneno por otro sitio con señoritas de compañía a costa del erario público y de los parados andaluces. Pues fíjate, aparte de ser muy necesarios los periodistas, ¿sabes qué te digo, Félix? Que si no fuera por nosotros, España sería mucho más aburrida. Aunque solo sea por darles salseo a la vida política de España, los periodistas vamos a seguir siendo libres, vamos a seguir siendo independientes. Te empeñes tú, se empeñe Agamenón o se empeñe su porquero. Arrancamos ya esta retaguardia, tercera retaguardia de la semana, estamos justo en el Ecuador de la semana, miércoles 18 de octubre de 2023 y tengo yo mucho gusto en presentaros a un gran amigo que, salvo horror o omisión, es la primera vez que pasa por los estudios de periodista digital y por supuesto por la retaguardia que es don Luis Asúa. Bienvenido a su casa, don Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado, encantado de estar. ¿Dónde miro? ¿Para allá? No, usted me mira a mí y vamos charlando, no se preocupe. Puede mirar a la cámara, podemos compartir cámara. La cámara es aquella, ¿no? La cámara es esa señora pequeñita que es que es muy traidora. Es muy traidora porque aquí uno a veces se le olvida, lo hablaba ayer con Víctor Sánchez del Real comentando otro asunto y a veces se te olvida que está ahí la cámara y entonces empiezas a hablar con un amigo, Víctor que estaba telemáticamente o tú y yo que estamos aquí, piensas de repente que estás tomando café y de repente dices lo que debes, lo que no debes y se te olvida que está ahí. Pero la verdad es que lo tenéis muy bien montado esto, está fenomenal, muy agradable y recomiendo a todo el mundo que venga. Bueno, bueno, bueno. Hay que aceptar las invitaciones de Úrico, que además se lo pasa a uno. Bueno, hay que traer más a Luis Asúa, ya ven ustedes porque hace proselitismo. Bueno, Luis Asúa, os lo presento muy rápidamente, yo muchos sin duda le conocéis porque interviene también en otros medios de comunicaciones, abogado, uno es político desde que nace hasta que se muere, usted es expolítico. Bueno, la política se queda ahí siempre, un venenillo. Un venenillo, un venenillo. Luis Asúa estuvo muy vinculado durante muchos años al Partido Popular en épocas pretéritas al Partido Popular de Madrid y después, bueno, sigue usted teniendo el carnet de Vox. Sí, está usted en la fundación, además. Está usted en la fundación como la parte cultural. Perfectamente. Bueno, pues tiene, por tanto, a día de hoy ya en sus últimos tiempos una vinculación más que notable con Vox. Usted conoce muy bien la política municipal muy a fondo. Lo puedo contar, puedo compartir un secreto con nuestros espectadores. Esto está, estamos en la Avenida Asturias, es un dato que es público, pues simplemente entrar ustedes en la página y ahí ven donde estamos. Usted hizo la Avenida de Asturias. Bueno, la hizo don Joaquín Garrigues. Empezó esto en el año 78 por ahí y se culminó, yo creo que con el primer gobierno de Esperanza Aguirre, o sea, que duró bastante lo que se llamaba la actuación de Ventilla Avenida de Asturias y la verdad es que nos tuvimos que emplear a fondo porque aquí esto era complicadísimo. Eran como 5.000 viviendas más o menos en torno al eje este de la Avenida de Asturias y bueno, pasaban cosas alucinantes como que tuvimos que ponerle el nombre a una calle a una señora porque si no, no se iban los vecinos. Vamos, te daban una casita muy pequeña y había que demolerla para hacer un bloque y bueno, aquella era imposible. Y bueno, cosas muy pintorescas. Un abrazo a todos los vecinos. Un abrazo, un abrazo a nuestros vecinos que los tenemos aquí al lado. Sí, sí. Y un bar, recuerdo también un bar que no se iba ni a tiros y era imposible. Era muy difícil, fue dificilísimo, pero bueno, al final salió, yo creo que es una actuación fantástica porque es un eje clave en Madrid y además está fenomenal y tiene un urbanismo muy bonito. ¿Esto lo hace con qué? Con Puerta Hierro, con M40, con la salida natural de la Nación 6. Con los ejes este o este en Madrid eran muy, había muy pocos, estaban los bulevares y poco más. ¿Los bulevares? Y tres o cuatro que no colaboraban nada. Eso pasa siempre. 5.000 viviendas, 5.000 bloques de viviendas. Imagínense ustedes. Bueno, lo primero, por empezar, Luis Asúa ha venido aquí, no solo a hablar de su libro, pero ha venido también a hablar de su libro porque me parece a mí bien que hable de su libro, que es Las crónicas del NIN, que es un libro que ha escrito usted con Jorge Fernández Sastrón, Luis Asúa, Las crónicas del NIN, que, bueno, yo pasaba por aquí, va a ser presentado el próximo jueves, 26 de octubre, ¿en dónde? Pues con unos grandes amigos, esto lo edita mi amigo y su amigo Álvaro Romero, Sierra Norte Editores, en el espacio Ardemans, que está en Francisco Silvela. No, en la que hay Ardemans. Bueno. Sí, Francisco Silvela. Francisco Silvela, al lado de Francisco Silvela. Don Luis se ha empeñado en hacerme la merced, que soy yo muy indigno de presentar, ni de presentarme a mí mismo a veces, de que se lo presente yo, pero bueno, cosa que le agradezco. Bueno, es que tú eres el inspirador de esto, no te lo he contado nunca, pero... Oiga, esto no estaba preparado, sorprenda a mí. Primero, ¿qué es las crónicas del NIN? Sí, las crónicas del NIN, este es el segundo libro, escribimos una especie de ensayote, así un poco gracioso, sobre la guerra cultural contra el huoquismo y todas estas cosas, que la progresía, ¿cómo les llamas tú? Los zurdos grumosos. Los zurdos mugrosos. Mugrosos, mugrosos. Bueno, le toco un poco la frase a Pedrosa, pero sí, la hemos adaptado. Los zurdos mugrosos, pues toda esta ideología que nos apabulla, que es terrible, pues hicimos una especie de cirugía de lo que significaba. Pero aquello la gente lo leía, pero dice, bueno, pues vamos a tomárnoslo a... Entonces, Eurico decía siempre que hay que echarle humor a la guerra cultural. pero no todo el mundo lo entiende. No, no. Entonces, inventamos este personaje que es el NIN, que es el típico progre de familia, más o menos bien, de la burguesía medio-alta de Madrid, porque se hace muy progre y muy rojo y entonces se come todas las... la ideología wok y entonces, bueno, pues son sus avatares. Y bueno, es un libro que es el primer intento de guerra cultural cachonduela y a ver si podemos darle seguimiento en algún sitio. Pues es... Es muy divertida, es muy divertida. Y el inspirador fue Eurico, que me decía, oye, esto hay que tomárselos a... Es que hay que tomárselos a coña estos hombres. Hay que tomárselos a coña. Es que la vida sin humor no merece la pena... No, pero sobre todo a estos que se ponen tan graves cuando dicen, no, el tron, si se ponen así, pero, pues el tron, no sé. Me dicen don Luis, mire, que le han habilitado esa carrera para usted. Y yo sigo mirando la mía. Hay que tomarlo a coña. Yo siempre digo, esto es completamente en serio, mis amigos, mis espectadores me lo han escuchado más de una vez. Yo dices, ¿por qué trabaja usted con... Bueno, primero tengo 53 años y si no me iba a aburrir muchísimo. Me quedan todavía unos cuantos. Segundo, dices, hombre, todo el mundo trabajamos por dinero, claro, nadie somos multimillonarios, ni somos onasis o podemos llevar años recluidos en casa como el más grande que es Julio Iglesias, ¿no? Pero dices, bueno, hombre, un chaval de 20 años o de 25, de 30, pues a lo mejor tiene más gastos que nosotros, ¿no? esto va a sonar fatal, que a lo mejor hasta nos podíamos permitir el lujo de, si no, no trabajar, trabajar poquito. Pero yo es que necesito trabajar porque me divierto. O dicho de otra manera, yo no sé trabajar si no me divierto. Sí, a mí me pasa lo mismo. No podemos dar la batalla cultural y la batalla ideológica si no nos divertimos. No, además que se ponen muy graves, lo han convertido en una especie de pseudo religión. Hablas del cambio climático y te pontifican todo el día. Bueno, pues vamos a despontificar y quitarle, y sobre todo que yo creo que para hacer, para abrir una cuña porque es verdaderamente apabullante, hay un unánime consenso progre, pues ese casi unánime consenso progre, la mejor forma de reventarlo es con el humor y ahí se desnudar al pontífice. Don Luis, está en la actualidad para llorar, para salir corriendo de España. Yo aquí a veces le sugiero a quien pueda permitírselo económicamente que se largue a Portugal, pero mañana mismo, o bueno, para tomársela claro, con humor para no cortarse las venas con el primer folio. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo ve usted esto de la amnistía? Fíjese si le dejo genérica y si le dejo abierta la pregunta. ¿Alcance y contenido en su opinión de la amnistía, don Luis? Pues yo creo que ahí, fíjate, la mejor, no es para hacer proselitismo, pero la mejor intervención es la de Abascal cuando muy contundentemente le dijo que es el mayor acto de corrupción que hemos vivido en democracia. Cierto. Es un señor que para asegurarse la poltrona es capaz de amnistiar algo que ha producido muchísimo daño económico, social, ha dividido el país y bueno, vamos a una amnistía, un indulto, porque ya hasta el Tribunal Constitucional tergiversa las palabras. Bueno, a ver qué pasa. Yo sospecho que no va a salir, ¿no? Las cosas están más en el aire de lo que parecen, ¿no, Eurico? Tú que estás más al día. Joder, aquí nos demaramos los sesos durante horas todas las tardes pensando si va a salir, si no va a salir, si el figura al final, el figura. Si el figura es verdad, el figura. Esto le gusta mucho a Don Luis, el figura. A veces me lo pedía usted en debates en otros medios. Oye, llevas media hora y todavía no le has llevado el figura. Y bueno, pues el figura en su honor. No, el mote bueno se lo puso Abascal, el Kennedy de Pozuelo. Esto sí es el Kennedy de Pozuelo. Esto es insuperable, ¿no? Pues si el figura va finalmente a ser depositario de la confianza del loco, del prófugo, del tarao, que es un tío que sale con una fregona, con un mocho, como dicen los catalanes en la cabeza, que es Carlos Puigdemont. O bueno, vamos a nuevas elecciones. De momento, lo que han decretado que he construido hoy el editorial, me ha parecido a mí un entorno a eso, es el apagón informativo. Porque sabe usted, Don Luis, le supongo enterado y si no se lo cuento yo ahora, que este gobierno ha cogido firmemente ya la bandera de alfabetizarnos a los periodistas. El término no es mío, es de Don Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, no sé si abogado más o menos mediocre, pero que degenerando, como el banderillero que llegó a gobernador civil, ha llegado ministro de la Presidencia y dice que lo ha llamado, ha parido un concepto, alfabetización mediática, para que los ciudadanos aprendan, Don Luis, a, cuando les suministramos un caramelo envenenado, a saber si es una noticia veraz o es fake. Esto, esto es de otra época. Sí, eso es de siempre, ¿no? De la Inquisición, empieza con la Inquisición, empieza en el Imperio Romano, vamos, va a estar el Imperio Romano, ¿no? Si siempre, siempre se ha intentado cortar el, pero eso se ha hecho siempre, acuérdate, la bronca que tuvo Felipe González con los tertulianos, cuando lo tomó, ¿eh? Plumíferos, los plumíferos, los plumíferos de la democracia. Empezó aquello a hervir, aquello de los tertulias, que había cinco tertulias en todas las radios en Madrid, siempre, es que incomoda mucho la crítica, cuando ya estás tan poseído del poder y te dicen todo, el problema de la política es que te levantas todas las mañanas y no escuchas una voz negativa ni una crítica, solamente cuando vas al Parlamento a que te recuerdan, pues una vez a la semana, ¿no? Ya no han ido a que te recuerde que eres humano y el resto del día te lo pasas en pelotas diciendo ¡ay, qué bueno eres, qué guapo eres, el Kennedy de Pozuelos! No, no, no eres el Kennedy de Pozuelos, eres el Kennedy de verdad. Bueno, pues al final esta gente se enfada, pero vamos, que sí, sí, hay que seguir, oye, la libertad de prensa es absolutamente crucial, la esencial de la democracia, por ahí se empieza. Es claro, es que esta gente no sabe, le decía yo, le da una clase gratis como las doy a veces a Bolaños, que primero para alfabetizar, unos tendrían que alfabetizarse ellos. ¿Usted? No sé, no voy a discutir, porque usted es abogado, yo no. A lo mejor el señor Bolaños es un excelente abogado, pero oiga, algunos llevamos en esto más de 30 años, no le voy a poner en aprietos al señor Bolaños ni le voy a preguntar quién era McLuhan o le voy a preguntar si ha leído el informe Bad Bright, que era un tocho con el que nos castigaban en los años 80 a los que nos... en la facultad, o si ha leído Entrevista con la Historia de Oriana Falache, bueno, Oriana Falache no creo que la haya leído que el periodismo es el cuarto poder, porque como tienen ya domeñados y sometidos, bueno, el periodismo también, al poder legislativo y al poder judicial, el poder legislativo, yo digo a veces, don Luis, que básicamente las cámaras, sobre todo el Congreso, es una incomodidad para el figura, porque lo ha convertido en el Consejo Nacional del Movimiento. Van tío de vez en cuando y se reúnen todos allí a escuchar el discurso del aconsejado. Cualquier día aparecen con un uniforme, aquel uniforme blanco que llevaba los días de gala. Sí, nada, nada, aquello van a ratificar. Yo estuve un par de años en el Congreso de los Diputados de asesor del Grupo Vox y es bastante impresionante, o sea, es que ahí se ratifica todo, ¿no? Solamente hay un poquito de debate el día de ir contra la gobierno. ¿Los asesores producen muchos papeles? Sí, todo el día estamos. Todo el día, pero luego no se hacen ni caso los políticos. No, las PNLs no sirven para nada, pero bueno, sirven, sirven porque vas generando... Las proposiciones no de ley. Sí, sí, vas generando doctrina y vas generando un cuerpo ahí de legislativo para el futuro. Te obliga a pensar. No, no está mal, la verdad es que es una labor como de documentación y entonces la gente es un nutriente, un nutriente más de los muchos que hay, pero quizás el más severo, digamos, el más filtrado, porque luego se somete a muchos filtros para que aquello tenga cierta seriedad. Pero bueno, hay de todo tipo, hay PNLs lamentables, sobre todo las que producen algunos grupos de la izquierda. Pero bueno, la labor legislativa es un poco eso, es generar el futuro de las políticas de las que están la oposición y el del gobierno ratificar. Como dices tú, el Consejo General, ¿cómo se llama? ¿El Consejo General? No, ¿el Seguro Parlamentario? Las Cortes Generales, las Cortes de Procuradores. No, el Consejo Nacional del Movimiento. no, 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 la cita la utilizo con mucha frecuencia, es de don José María Pemán, para que luego me llamen fascista con razón por citar a un autor que para algunos era cosa nefanda diabólica o puro fascismo. Era José María Pemán el que decía que el Consejo Nacional del Movimiento era un órgano que se reunía una vez al año para escuchar el discurso del aconsejado, que era franco. Pues ahora el fraudillo, el fraudillo es... Hay que reivindicar a Pemán, fue un grandísimo poeta y un personaje... Y justamente olvidado. Bueno, como todos. Yo ahora estoy volviendo a leer a Rosales y a todos los... A Elisio Ridruejo y a toda esa gente y eran fantásticos. Unos personajes de primerísimo, vamos, y todos se incorporaron al régimen, luego se pusieron críticos y bueno, pues eran personas con bastante más independencia de lo que la gente cree. Totalmente. Y Pemán tiene cosas preciosas como, bueno, mucha gente de esa época que vivió en el... El Divino Impaciente, ¿no? Bueno, es la más conocida pero tiene muchísimas. tiene muchas cosas, sobre todo de Cádiz, una cosa muy bonita. Y además desde muy joven, ¿no? Desde que tenía 23 o 24 años. Sí, sí, sí. Era un personaje de la ciudad. Estaba muy bien. Estaba muy bien. ¿Por qué hay tanta estulticia incluso entre las filas de la derecha a la hora de, bueno, pues mantener esa postura sumisa culturalmente con la izquierda, ¿no? La izquierda lleva décadas repitiendo un mantra y es que la derecha no tenía intelectuales. Y yo siempre contestaba desde que tengo eso de razón y desde que empecé a leer demasiado joven. A lo mejor por eso me deformé. Dije, pues menos mal que no tiene ni a Ramiro de Maestu, ni a Jaime Balmes, ni a Donoso Cortés, ni a Don Marcelino Méndez y Pelayo. No tiene intelectuales la derecha. Nada, no. Hasta un amuno. Hasta un amuno. Un amuno lo han raptado, pero un amuno... Lo han raptado. Sí, sí, se lo han quedado. Lo han raptado. Pero bueno, yo creo que, yo no creo en estas cosas de las sociedades secretas y demás, pero sí que el mundo se ha dividido que la derecha es la seguridad, la economía, el gestionalismo, la policía y la izquierda la cultura y es mentira absolutamente. Es una bobada total. Pensar que a Borges era de izquierdas hay que echarle muchas narices. Bueno, esto ya es muy sofisticado, pero yo algunas veces he dicho aquí y le he robado la idea en parte y también la he adaptado a mi buen amigo Eduardo García Serrano lo declara Campoamor. Se han apropiado de Clara Campoamor que era más de derechas que el grifo del agua fría. O lo salía. Por ejemplo, por ejemplo, ya en el capítulo Lorca, porque esto despierta muchos sentimientos encontrados no me atrevería a entrar, pero decir que Lorca era de izquierdas me pareció arriesgable. Lorca era un poeta y era un señorito, el padre era una de las primeras fortunas de Granada. El que le pagaba el grupo este de la barraca o el grupo este itinerante. El padre pagó, pagó el viaje a Nueva York y era a Nueva York en aquella época. Lorca no se bajaba de un taxi, iba en primera a todos lados. Era para ricos. Era muy rico y luego vivía a su padre perfectamente. El padre había hecho muchísimo dinero con el azúcar en Granada, en la vega y era riquísimo. Lorca, puestos republicanos y todas estas cosas. En la barraca en Fonte Ovejuna la última escena se quitaba. Cuando el rey imparte justicia ahí se quedaban. No conocía yo. Se quedaban, decía que el rey no podía impartir justicia porque era un hombre republicano, claro, un hombre republicano pero luego era profundamente religioso, conocía muy bien la Biblia y su poesía está llena de referencias bíblicas y luego la amistad con José Antonio era una amistad profunda. Eso es verdad. Dele una grandísima amistad con José Antonio. Con José Antonio. Este primo de Rivera, bueno, José Antonio que era José y su padre que era primo de Rivera. Y muchos amigos falangistas. Él se, al final, le se refugia en la casa de los Rosales. Acaba usted de citar a Rosales, claro. En la casa de los Rosales que era el jefe de la falange en Granada era el hermano pequeño de los Rosales. Un estigma que persiguió luego, por cierto, a la familia Rosales, si podrían haber hecho algo o no. Bueno, lo hicieron todos y estuvieron a punto de ejecutar a Luis. El padre tuvo que pagar un fortunón para que no mataran a Luis Rosales porque lo iban a fusilar por haber tenido refugiado. Cuando cometer el error que yo creo que fue un error, bueno, ahí hay de todo porque Gibson lo convierte en una política absoluta luego está la vía personal. Claro, Gibson porque se ha pasado medio siglo viviendo. Sí, no, además, pero eso es muy controvertido. Pero bueno, al final lo que queda es que Luis Rosales lo pasó fatal toda su vida con esa historia. Era íntimo amigo suyo. Pasaban horas hablando y se fue a sacarlo como pudo y no pudo y lo mataron pues esa noche el día siguiente no se sabe tampoco cuándo murió o lo fusilaron y luego le estoy a punto de ejecutar a Luis Rosales. Era una época muy mala era una época pues encarnizada y Granada especialmente. Granada, Madrid, Cidad Real fueron terribles y Barcelona luego entre ellos. Bueno, Barcelona, la guerra civil interna entre las izquierdas otra guerra civil. Bueno, hubo varias dentro de la guerra civil en febrero del 37. O aquí la que está siendo documentada prácticamente la del Correo del Casado que hubo 1500 muertos. Los últimos días con los tanques por la calle José Abascal. 1500 muertos comunistas y los de Vesteiro sacudiéndose y eso jamás es que no hay ni una película prácticamente no hay nada escrito. No les interesa. No, porque ellos escriben la historia. Pues es una pena. Bueno, pues por eso les molestamos los medios críticos que humildemente, cuidado que tenemos nuestra parroquia, las visualizaciones que ven ustedes y las que no ven. Algún día hablaremos, bueno, no sé si podemos hablar del algoritmo, mirar a lo que nos faltaba, pero vamos, a pesar del algoritmo ven ustedes ahí todas las tardes decenas de miles y en algunos casos cientos de miles de visualizaciones, con lo cual, por lo menos, es el consuelo de que nuestro mensaje se oye. Estamos, don Luis, en una sociedad, discúlpeme, tan encabronada casi como en aquella época, aunque sea irrepetible, afortunadamente, porque hoy, hasta que no se la termine de cargar el figura, existe una clase media que en los años 30 no existía. España era un país miserable y un país con un notable porcentaje de analfabetismo, pero en cuanto a crispación social, el encabronamiento que tenemos hoy en día, recuerdo un poco aquella época. Yo creo que no a nivel social, pero sí a nivel, o sea, el nivel de arriba, sí, lo que pasa es que ahora hay unas figuras, o sea, no tenemos, yo creo que las figuras nefastas, o sea, la hazaña fue una figura nefasta, pero Alcalá Zamora peor. Mucho peor. Alcalá Zamora. Ahora que se ha puesto todo el mundo, reivindicar a azaña. Sí, sí. No, pero azaña terrible, pero porque azaña pensaba que la república era él y sus correligionarios, que es lo que le empieza a pasar a Sánchez. Sánchez ha dividido el país en dos. O sea, Sánchez ya no es el presidente del PSOE, Sánchez es el presidente de todo eso que vota, que le apoya, que por cierto es un millón doscientos mil votos más que los que no le apoyan. Pero él ya ha dejado de ser presidente del PSOE, él prácticamente ya no ha hablado del PSOE, él habla de su mayoría, que es una España, además, hay que tener mucho cuidado porque se está creando un nuevo consenso muy complicado que ellos representan a España moderna. O sea, esa España transnacional, transexual, transcultural, transcosmopolita, cultureta, europeísta, entre comillas, globalista para las manifestaciones contra el G7, ese mundo, que todo el mundo más o menos lo tenemos definido difusivamente, todos los que apoyan a Sánchez en la investidura, todos hablan de ese mundo. Y el líder de eso o el representante, yo creo que no lidera, el representante, digamos, el que coordina o consolida toda esa historia, Sánchez. Y ya no es el PSOE, ojo, el PSOE, por eso el PSOE puede hablar, Paje puede hablar y Vara y puede decir lo que quieran. El PSOE lo ha anulado. No, no existe. Ahora ya es Sánchez, es el Sanchismo, que tampoco es el Sanchismo porque ya es otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ese consenso que viene es muy peligroso porque eso sí que va a ser la utilización de las mayorías pero a lo bestia y no son mayoritarios. No quiero compararlo con el movimiento nacional, primero, porque no quiero que se me cabre parte del respetable y segundo, porque es que no lo pienso, no lo pienso, pero algunas veces lo he comparado, no sé, como esto que al final trufa, como creo entender a Luis Asúa, el movimiento político dominante o el partido único prácticamente con todo el cuerpo social capilarmente en todos sus estratos con el PRI mexicano, por ejemplo, con el peronismo argentino. Van cogiendo intereses de todos, por ejemplo, los nacionalistas quieren la independencia o asomarse en la independencia, yo lidero eso, los Woke, yo lidero eso, los LGTB, yo lidero eso, yo lidero, yo lidero, yo lidero y al final se queda con unos mínimos que le están sirviendo, le están funcionando muy bien, la verdad, personalmente, no para el país, porque el país lleva, hay que acordarse una cosa, los políticos estamos para que la riqueza se genere y para que la sociedad prospere. España no prospera desde el año 2005, tenemos la misma renta en el año 2005 en términos reales. Eso es el drama y ahí pasa Rajoy también por medio, Rajoy Montoro y compañía. Rajoy Montoro y compañía, usted se está remontando a, bueno, 2005 ya fue el primer Zapatero entró en el 2004 pero yo creo que fueron dos ejercicios, no recuerdo si 2002, 2003 o 2003, 2004, como dice Luis Asúa, estando todavía a Aznar, son los dos únicos ejercicios en los que el tesoro público en España ha sido super habitario, el resto hemos sido deficitarios. Metiéndole la maquinita con una carga fiscal brutal, esta gente no genera más prosperidad, generan más cosas distintas, te puedes casar con quien quieras, esos son los que dicen ellos o los bichitos ahora están más tranquilos, pero... La ley del guau es guau. Sí, sí, guau es guau. Ojo con eso, que eso... Yo creo que ahora vienen unos tiempos de guerra cultural total. Vienen tiempos de guerra cultural. Creo que... otra cosa es que no son ni capaces de gestionar... Oiga, le parece poco, nos están apisonando, nos están aplastando, nos están matando... A ver, además los jueces ya han tirado todavía. Sí, la situación... La... La... Es un desconsuelo, pero están absolutamente desmoralizados, o sea, basados en juzgados aquellos que es... Es la España del siglo XIX, o sea, se quedan en el siglo XIX, no hay modernidad ninguna, es complicadísimo, lento, están de huelga, casi vitalicia, y además es muy difícil eso. Claro, me decía el otro día, tuve hace aquí aproximadamente un mes, no se te pasa en la entrevista, o a lo mejor lo has visto, tuve a Mario Conde, que es una persona por la que yo siento desde hace muchísimos años mucho aprecio, y además tiene bien atender a mis invitaciones cuando se las hago de vez en cuando, porque él ya está en otras cosas y está muy fuera, pero alguna vez me gusta seguir requiriendo su opinión en privado o charlando con él, pues como el otro día que le tuve aquí, y decía, claro, una cosa que lleva años repitiendo, por lo demás, dice, la justicia en España es independiente. Y es independiente si estamos dirviendo una herencia, una tercería de dominio, usted es abogado, en fin, conoce ese paño, pero la justicia a escalas es imposible, es independiente, siempre, usted es un magistrado del Supremo, del Constitucional, ya va a haber alguien que te llame y te va a recordar quién te puso ahí. Pero no hace falta que sea el gobierno, porque es una empresa grande ya, ¿cuántas decisiones hay en contra de una empresa grande en España? Poquísimas. Además, es que una multinacional, hablábamos el otro día, bueno, no quiero entrar en... Veíamos una serie el otro día en familia, unas personas de un accidente aéreo, muy desgraciado, que hubo en España en las últimas décadas y tal, la lucha de las familias no quiero entrar, es un ejemplo como podría haber puesto 10 o 100, y al final yo comenté, dije, bueno, claro, es que litigar contra una gran compañía, me da igual contra una aseguradora, que contra una gran entidad financiera por ir a otro sitio y que nadie se sienta tal. Claro, ellos tienen abogados tiempo y dinero para aburrirte, para hundirte la vida a 20 años. todo lo que quieras. Es muy difícil, ¿no? Y luego el juez, el juez es muy sensible, hay conferencias, está el futuro, están sus hijos... Querido Emilio. Querido Emilio. Querido Emilio. A mí no puedo decir eso. Pues eso, eso es, al final, pues estamos en un mundo del capitalismo, o sea, hemos generado, o sea, ¿qué tenemos que buscar? La prosperidad de toda la sociedad, que la sociedad se mueva, que haya movilidad social, porque claro, cuando tienes enquista un capitalismo de amiguetes, no solo a nivel nacional, a nivel regional, es brutal. Tenemos 16 capitalismos distintos, o sea, en unas taifas que te vas a regiones en España que sabemos quién va a ganar dinero y eso, claro, eso no genera prosperidad porque no hay movilidad social, porque las empresas se adocenan, el empresario sabe que si pierde dinero va a venir papá Estado o papá gobierno autonómico o papá Jun también, entonces le va a resolver el problema y entonces, pues al final, se generan muy pocos campeones, que es lo que necesitamos en España. ¿Sabe usted dónde yo vi eso, por ejemplo? Es un ejemplo, podríamos, no voy a hablar, fíjate, ni de Cataluña, ni de, no, no, voy a hablar del País Vasco, por ejemplo, que mis amigos, hago muchas referencias que yo conocí muy bien, pues cuando yo tenía veintipocos años y me explicaban bien, yo no soy vasco, como todo el mundo sabe, pero, pero, lo conocí bien, incluso por razones que, en fin, y me decían, aquí el PNV lo es todo, pero lo es todo no solamente en la política, es decir, tú quieres meter a tu hijo o a tu sobrino, quieres meterle en la cucha, en Bilbao, o en San Sebastián, tienes que pasar, quieres meterle en una aseguradora buena, en tal, o yo qué sé, o no sé si sigue existiendo, voy a improvisar, la fábrica de armas de Eibar, donde emigraban todos los obreros, todos los emigrantes del campo Zamorano y Palentino y tal, y entonces tenías que hablar con alguien, el partido, eso sí que era el partido único, tenía capilarmente penetrados todos los aspectos. No, en anécdotas absolutamente relevantes, el clientelismo. Me acuerdo de un máximo ejecutivo de una empresa vasca mediana grande que estaba con él y dice, oye, fíjate, fíjate que bien, había fichado a alguien del PP, porque tocaba en ese momento, había que meter a alguien del PP en la estructura, y le digo, fíjate que bien, oye, llámalo en Dakar y me ha dicho que sí, que sí, y le digo, pero tú te imaginas esto mismo en Madrid que tú llamas a Esperanza Aguirre y dices, no tienes tiempo para, vamos, te cuelga el teléfono y te dice, tú estás loco, ¿qué más me da? Es tu problema. Esperanza, con toda esa leyenda negra, usted conoce muy bien a Esperanza Aguirre, que le han querido crear, Esperanza Aguirre ha sido, y en este caso, por primera vez voy a emplear el término para bien, una de las figuras políticas, también esto, más relevantes, porque era una de las personas más inteligentes, por supuesto, y preparadas, pero más listas, o sea, jamás cometería esos errores, pero no porque lo considero un error, sino porque no nacía de él, te hubiera echado del despacho. No estaba en su coherencia. Te hubiera echado del despacho. Yo he trabajado bastante con ella, siempre te decía, quítale, quítale, quita, quita cosas, quita, hay que quitar aquí obstáculos para que la gente, porque la gente para crecer, este es el país con más talento empresarial que yo he conocido en mi vida, yo he trabajado en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en muchos sitios. Aquí hay un talento empresarial brutal. ¿Y cuál es el problema? Los obstáculos. ¿Sabes? Para montar una fábrica necesitas 17 millones de euros en burocracia, en papelitos, ahora la gente, luego la banca no ayuda porque necesitas todos los papeles y entonces al final pues emprender en España es muy difícil, pero nosotros, o sea, cuando les dejan libre, o sea, nosotros tenemos, hemos llegado a tener el primer banco euro, la primera empresa de distribución del mundo, la primera empresa de alimentación, es que eso, hemos sido buenísimos. Lo que pasa es que, claro, necesitas generar el caldo de cultivo para que la gente pueda prosperar, porque claro, si les das la paguita, buscar a un, contratar a una persona es imposible, pues la gente dice, me quedo en casa, está muy bien escribiendo o viendo series de televisión, pero es generar el caldo de cultivo, el talento que hay en este país es impresionante para todo, pero, pero no es el peor estado del mundo. ¿Sabes quién nos explicaba eso? Un buen amigo y a mí, Carlos, el padre de Iván, Carlos Espinoza de los Monteros, que fue durante muchos años, como todo el mundo sabe, el máximo responsable, aparte de Iberia y tal, de Mercedes, nos habla mucho de los alemanes, ¿no? Y entonces, claro, él decía, bueno, por supuesto era soberano, España era su territorio y tal, había que montar, yo que sé, una feria de automóvil y tal, ¿no? Y entonces dice, a lo mejor los alemanes, pues que oye, tenía el contacto con ellos básico y mínimo y tal, de repente, una semana antes de la feria y tal, empezaban a menudear las llamadas, germánicos, como son ellos, oye, ¿cómo va esto? y tal, no sé qué, imagínate, 48 horas antes, de repente se fastidiaba algo, había un problema técnico, lo que fuera y tal, ¿no? Y entonces los alemanes, que ya habían venido aquí una semana o 15 días antes a supervisar, que estuviera todo preparado en el momento adecuado para que la feria o el certamen o la expo saliera de la mejor manera, dice, de repente se les hacían los sesos agua, empezaban a coger ahí todos los planos, ocho ingenieros alemanes a revisar dónde estaba, por qué el sistema eléctrico no aguantaba aquello lo que fuera y tal, dice, eso lo he vivido yo, nos decía Carlos Espinoza los Monteros, dice, y llegaba, esto es así, un tío, un obrero hispánico, un noble obrero hispánico, con el mono azul y el lápiz en la oreja, y decía, ¿cuál era aquel problema? y le decían los ingenieros alemanes, pues mire usted que el sistema eléctrico, no sé qué historia, tal, no aguanta, salta al fusible, lo que fuera y tal, el tío miraba, sin mirar un plano, decía, tal, y pelaba un cable y lo conectaba, no sé dónde, y aquello se volvía a iluminar, y los alemanes alucinaban. Yo he tenido experiencia con dos industrias muy importantes, en cuanto a tecnología y vanguardia industrial, que son la número uno, que es el automóvil, y luego la aeronáutica, por ejemplo, Airbus, nosotros tenemos en Airbus como un 5%, España, y el resto franceses y alemanes, pero tenemos tajo de trabajo, muy superior al 5%, que es un cabreo que tienen los alemanes y los franceses, entonces cuando, sí, cuando llegan a Airbus dicen, no, es que tal, España tiene que tener el 5% del trabajo, no, España tiene que tener como el 15% o el 20%, ¿por qué? Porque somos muy buenos, y entonces Airbus dice, no, oye, ¿para qué eso vamos a hacer? Vamos a seguir con España, pasa lo mismo con el automóvil, España es una potencia en automóvil, están siempre hablando de deslocalizar, y de, los sueldos son muy altos y demás, pero cuando ven las alternativas, Checoslovaquia, bueno, Chequia, perdón, y Eslovaquia, Irlanda, Polonia, dicen, aquí los buenos están en España, que al final ese talento sirve para que las cosas sean más baratas, y que sean más productivas, y que sean mucho más competitivas, y eso es fundamental, y entonces el talento está ahí, el problema es que tenemos un Estado terrible, o sea, un Estado que tiene una carga fiscal imposible, que gasta, como no, tenemos ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado, y algunos sitios de diputación, y Europa, cinco, cinco administraciones, y hay que financiar todo eso, y no somos tan ricos para financiar eso, pero bueno. No quiero ponerle a usted un apuro, pero ya que menciona usted, yo siempre, y esto sí que he pedido perdón públicamente, a quien le pueda interesar, que lo que yo diga no le importa prácticamente a nadie, solo a mi familia, y a cuatro amigos, yo durante veinte años fui un abogado de la desaparición de las diputaciones provinciales, ahora que las cita usted, las llamaba las viejas damas negras del franquismo, y ahora cada día, fíjense, estoy más convencido de que, aparte de que el ente administrativo natural de España es la provincia, bueno, el municipio, el municipio más bien, pero bueno, la provincia es de los más naturales, lo que es absolutamente artificial es la comunidad autónoma, yo sería antes más partidario de la supresión, fíjese usted lo que le voy a decir, y no voy a hacer muchos amigos, de la comunidad autónoma antes que de la diputación provincial. Sí, yo creo que la diputación, la diputación como órgano de gestión, lo que tú no puedes tener es un órgano tan político, y con tantísimas competencias, Felipe González, volviendo a Felipe González, decía que, en un momento dado, él pensaba que solo llevaba el Museo del Prado, el servicio exterior, que ya no lo lleva, porque los catalanes están montando embajadas y los vascos, y poco más. El ejército, la defensa. El ejército, la defensa, bueno, pero está en la OTAN, o sea, que tampoco te creas que lleva mucho, pero al final, tú miras las comunidades autónomas. Que estaba vacío de contenido. Totalmente, y las comunidades autónomas es apabollante, y en cambio los ayuntamientos, que es lo natural, que es lo primero, lo que funciona, lo que es efectivo, donde están los mejores funcionarios, eso sigue sin crecer, y ahora es el 15%, más o menos 15% del gasto público lo tienen los ayuntamientos, 45%, ¿cómo se llaman? Las comunidades autónomas, y el resto, el Estado, pero el Estado tiene la seguridad social, que es una compañía de seguros, que ahí no puedes hacer mucho, entonces al final, lo que está gestionando el Estado, es un 15%, un 10% del gasto público nacional, y eso es terrible, las comunidades autónomas han sido, yo creo que han sido un fracaso, hemos generado más nacionalismo, capitalismo de amiguetes, se enquistan, o sea, al cambiar el poder en una comunidad autónoma, lo que pasó en Andalucía, lo que pasó en Madrid con Leguina, el País Vasco, se enquistan de por vida, porque no recaudan, no tienen casi responsabilidad, y empiezan a generar un clientelismo, que es absolutamente imposible echarlos, es muy difícil, es el poder que menos cambia en España, cambia. Es verdad, en Andalucía, 37 años, ¿en Castilla-León? Socialismo, Castilla-León, Castilla-León, que alguien decía un día, y le corregí, es por viejo, no por listo, ni porque lleve 40 años, leyendo periódicos, en Castilla-León nunca ha gobernado el PSOE, dije sí, pero un ratito por la tarde, Demetrio Madrid, un paisano mío, que le hundieron, sacándole un escándalo, de una empresa textil que tenía en Zamora, de pantalones vaqueros, y después un tal, un tal, lo digo con respeto, José Constantino Nalda, que debió estar media hora. El ese no el ni sabía. José Constantino Nalda, es que no sé si estuvo ni un año, y después siempre, siempre, Juanjo Lucas, que le hemos conocido, Jesús Posada, el señor Mañueco, o Vicente Herrera, antes de Mañueco, y tal, Andalucía, 37 años de socialismo, en el País Vasco, nunca ha gobernado nadie, que no sea el PNV. Bueno, sí, en la época que era de Redondo y Basagüiti, ¿no? De Pachi, de Pachi. No, pero si le dieron la lendacaricha a Pachi López. Sí, era peroso, Bueno, sí, 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 pero siempre bajo la égida del Partido Nacionalista Vasco. Por cierto, décadas de nacionalismo, con un siglo y medio de nacionalismo, para tener un lendacarich que se llame López. En Cataluña, bueno, claro, dices, ha gobernado el tripartito, ha gobernado Maragall, ha gobernado Montilla, sí, pero es que el PSC, en mi opinión, y ahora más que nunca ha dejado de ser un partido constitucionalista si es que alguna vez lo fue. El PSC es un partido nacionalista, exactamente igual, bueno, independentista lo es Junts, independentista es Esquerra, en fin, el panorama, en Valencia, fíjese, ahí se ha habido una... El PSC, fíjate, el PSC es el partido más raro del mundo, porque es un partido venenoso, 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 y la base obrera, y la base obrera, Charnega, catalana. Las dos almas, que se decía del PSC. O sea, tienes a los de los barrios altos gobernando los de los barrios altos. A los de Pedralbes gobernando los de Cinturón Rojo. Y además forrándose, que ahí hay bastante mangotitis. Y claro, dices, es incomprensible, la realidad catalana, yo en una época que andaba por allí, tenía un amigo que decía, yo voto a Puyol en las autonómicas, a Maragal en las municipales, y a Aznar, y a Aznar, como decía él, a Aznar, en las nacionales. Tú lo que tienes es un problema de identidad personal. Bueno, eso, a ver si un día lo consigo traer, ya van n veces que lo digo, a ver si un día le llamo y le pido por favor que igual que tuve aquí a José Luis Corcora, bueno, él vive en la colonia, digo, a Paco Vázquez, ¿no? La gente en las municipales votaba siempre a Paco Vázquez. A Paco Vázquez. Y a Julio Anguita, acuérdate, la derecha de Córdoba. A Julio Anguita, la derecha de Córdoba, a Julio Anguita, al califa rojo, a Julio Anguita si le conocimos y muy bien, a Paco Vázquez también, pero a Julio Anguita es que además le tratamos durante años e hicimos tres campañas electorales con él. A mí me pegaba, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto a su memoria, me daba unas chapas tremendas porque cada vez que me veía nos invitaba a veces a comer a 8 o 10 periodistas detrás del Congreso, ¿no? En un sitio que yo creo que ya no existirá, se llamaba el Domine Cabra, ¿no? Por allí, por esas callejas que hay detrás del Congreso y a mí me pegaba siempre una chapa, se pasaba media hora conmigo, el resto, estos manguanes desconectaban y se ponían a hablar de otras cosas de los reyes godos y me decía, decía Eurico fue uno de los pocos que murió en la cabana, Julio Anguita era un sabio y además era un hombre honrado, le votaba la derecha de Córdoba, a Paco Vázquez le votaba la derecha en las municipales pero luego sin embargo en las generales, la coruña es una ciudad tremendamente burguesa y tremendamente conservadora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente diferencia? ¿Por qué? Porque nuestra identificación es municipal, yo me acuerdo Rodríguez Agún, por ejemplo, que fue vicepresidente del gobierno, ministro de defensa, cuando se murió el alcalde de Madrid, se murió el alcalde de Madrid, el alcalde de Madrid era, claro, yo he vivido mucho el tema municipal, tú ibas por ahí fuera, el alcalde de Madrid era importantísimo, más que muchos ministros, presidente de la Comunidad de Madrid que tiene seis veces el presupuesto de la Comunidad de Madrid, era mucho menos pero nosotros es que ahí fue el grave error del diseño constitucional que tiene bastantes y se puede hablar bien de la Constitución pero oye, los americanos llevan no sé cuántas enmiendas, ¿por qué no vamos a poder nosotros retocar un texto que es del 78? Yo creo que el grave error fue las comunidades autónomas porque no venían a cuento, además, se podían haber generado tres o cuatro y no todas estas de lío que tenemos que luego es muy complicado porque no hay unidad de mercado, volvemos a la corrupción absoluta que hay en los niveles altos de permitir que algunas empresas sean los campeones regionales, todos, siempre tienes el constructor que tiene una industria y además los periódicos locales, ¿por qué? Está claro. Está clarísimo y no pongo nombres pero todo el mundo tiene sus nombres ahí y bueno, pues todo eso, yo creo que ese diseño, además que no nos lo podemos permitir, es que es carísimo, sobre todo es carísimo. Es carísimo. Y luego, yo creo que en temas, por ejemplo, de sanidad, con esto del COVID y las vacunas y los niños, yo creo que necesitamos una sanidad nacional. Claro. Hombre, está muy bien, bueno, ya somos mucho más ricos y claro, dicen, no, es que las comunidades autónomas han generado una sanidad que desde luego es de las mejores del mundo, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, también porque acabamos de llegar a un esfuerzo sanitario público, o sea, esto no es Inglaterra que van 50, 60 años o Francia que se les caen los hospitales y tienen unos problemas laborales brutales y la gente tiene unas exigencias brutales, pero, 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 ¿se podría tener una sanidad pública nacional sin ningún problema? Pues es que es imposible, ¿no? El Ministerio de Sanidad, yo una vez que yo me he visto de Sanidad a la una y media de la tarde, era la segunda visita del día. No va nadie ya. ¿Por qué? Porque, y nosotros no mandan para nada, no hacen nada. Claro, y mire, el Ministerio de Asuntos Sociales a nivel nacional. Hemos construido un Estado absurdo, Luis. Le da 600 millones de euros a la señora Montero, ¿para qué? ¿Qué va a hacerle el Estado Nacional en servicios sociales? No, hablando en serio. Propaganda y pagarse viajes a Nueva York. para arriba y pan, para abajo y, sí, y pan. Pero bueno, no se gastan tanto dinero. Don Luis, se nos ha agotado el tiempo. Yo me tiraría hablando con Luis Asúa. Me ha encantado también. Me tiraría hablando con Luis Asúa hasta, pues no sé, hasta la una de la madrugada, depende a qué hora recuperéis este enlace. Recuperamos Las Crónicas del NIN de Jorge Fernández Sastrón y Luis Asúa. A ver, lo voy a enseñar, que lo teníamos ahí apoyado y se veía poco. Las Crónicas del NIN, si os queréis divertir, si os queréis reír, si queréis pasar un buen rato, porque además es un libro que en dos tardes se lee muy rápido y es un librito delicioso y tiene un contenido brutal, brutal, ¿por qué? Porque es un contenido muy necesario hablando de la guerra cultural y de la lucha contra el relativismo, contra la cultura woke y contra toda esta basura que nos quieren inocular, que nos están inoculando ya en vena y que nos acaba destruyendo. Luis Asúa. Encantado de verte, Luis, es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros. Si os quedáis unos minutos, arrancamos Generación Euro. No os bañáis.